Oiga, amigo, déjase la bondad. Diga, señor, ¿qué quiere? Bueno, yo lo que quiero es preguntarle una cosa. ¿Usted está llorando? ¿Que si estoy llorando? No, señor, yo no estoy llorando. Pero, pero, ¿seguro que no está llorando? No estoy llorando. ¿No está llorando? No. ¡Estoy usted bien feo, compadre! Hola, guardiente, no se acaban tus problemas. Jura tus penas de manera diferente. La botellita se tevilita. El agua al diente cambia tu mente. Si a mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer. Y es que la gente no quiere comprender. Si a mí me gusta beber, beber, beber. Borrachito, borrachito, ¿cuánto lo siento? Borrachito, borrachito, oye tu cuento. Compadre, estoy muy afligido. ¿Y por qué, compadre? Ah, porque mi hija se ha ido anoche con su novio y sin permiso. Oye, compadre, pero eso entonces fue un rapto. Ojalá hubiera sido un rapto, pero fue toda la noche. Con agua al diente, no se acaban tus problemas. Jura tus penas de manera diferente. Mucha cerveza, pobre cabeza. Panta de vida, corta la vida. Si a mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer. Y es que la gente no quiere comprender. Si a mí me gusta beber, beber, beber. Borrachito, borrachito, ¿cuánto lo siento? Borrachito, borrachito, oye tu cuento. Apúrese, compadre, que ya es de día. ¿Y cómo sabe usted que es de día? Bueno, compadre, porque estoy viendo el sol. Pero si eso no es el sol, compadre, eso es la luna. No, compadrito, es el sol. ¿Yo qué? ¿Le digo que es la luna? Bueno, está bien, compadre. Vamos a dar la discusión. Y vamos a preguntarle a aquel señor. Bueno, está bien, pues, yo le voy a preguntar. Oye, señor, ¿podría decirnos si eso que se ve allá arriba es el sol o la luna? Ah, bueno, la verdad es que yo no sé, porque yo tampoco soy de este barrio. Pon agua al diente, no se acaban tus problemas. Jura tus penas de manera diferente. De madrugada, no vale nada. Con tanto trago, eres un pago. Si a mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer. Y es que la gente no quiere comprender. Si a mí me gusta beber, beber, beber. Borrachito, borrachito. ¿Cuánto lo siento? Borrachito, borrachito. Oye tu cuento. Oiga, compadre. Dígame, compadre. ¿Cómo está el hijo suyo, el más chiquito? El que nació el año pasado. Ese está muy bien, compadre. Fíjense que ya hace seis meses que camina. ¿Cómo que ya hace seis meses que camina? Bueno, entonces ya debe ir bien lejos, compadre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Con agua ardiente, no se acaban tus problemas. Pura tus penas de manera diferente. Mucha cerveza, pobre cabeza, panza de vida, corta la vida Y a mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer, y es que la gente no quiere comprender Y a mí me gusta beber, beber, beber Borrachito, borrachito, ¿cuánto lo siento? Borrachito, borrachito, oye tu cuento ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! Buenas noches ¿Qué desea usted que me está tocando la puerta a las cuatro de la madrugada? Bueno, yo quería preguntarle si es aquí donde solicito a un empleado que hable inglés Mire, ya le dije que son las cuatro de la madrugada, mejor vuelva mañana Oiga, pero, pero, no cierre, no me cierre la puerta Y dígame si es aquí donde solicitan a un empleado que hable inglés Sí, sí, aquí es, ¿por qué? Ah, porque yo vengo a decirle que conmigo no cuenten porque yo no sé ni una papa de inglés Con agua al diente no se acaba tu problema Pura tus penas de manera diferente De madrugada no vale nada Con tanto trago eres un pago A mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer Y es que la gente no quiere comprender Que a mí me gusta beber, beber, beber Borrachito, borrachito ¿Cuánto lo siento? Borrachito, borrachito Oye tu cuento Padre, con su permiso aquí yo le quiero hacer una pregunta ¿Va? Hijo, hijo Diga usted todos sus pecados No, 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 yo no quiero decir ningún pecado Yo lo que quiero es hacer una pregunta, ¿me permite usted? Pues hágala, hágala, hágala Es bien, es cierto, es verdad que usted es el que apartan las mujeres de la mala vida Pues claro, hijo, es cierto Entonces aparte me tres para el sábado Con agua al diente no se acaba tu problema Pura tus penas de manera diferente Mucha cerveza Pobre cabeza Pasa de vida Corta la vida Y a mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer Y es que la gente no quiere comprender Y a mí me gusta beber, beber, beber Borrachito, borrachito ¿Cuánto lo siento? Borrachito, borrachito Oye tu cuento ¿Ustedes saben el de la señora con el busto muy pronunciado Que venía paseando con su niño en su coche Y se le hace un borrachito y... Eh, mamita Usted perdone, pero ¿Qué le da usted a este niño Que lo mantiene así tan... tan robusto, pues? Bueno, yo le doy leche materna y jugo de naranja Perdón, ¿y me podría decir cuál de las dos es la del jugo de naranja? Con agua ardiente No se acaban tus problemas Pura tus penas De manera diferente De madrugada No vale nada Con tanto trago Eres un pago A mí me gusta beber, ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre le digo a mi mujer Y es que la gente no quiere comprender Que a mí me gusta beber, beber, beber